¿A usted, bueno, lo llamó también, Álvaro el Salve? Llamaba a todos. No, sí, es que él llama a todos. Pero que él llama a todos. ¿Qué les ofreció? ¿Qué les ofreció? Aquí están las preguntas de... ¿Qué se ofrece? Específicamente, bueno, es una cosa abierta y transparente, digamos, pública. Esa es la palabra. Hoy día, por ejemplo, si bien él originalmente le tocaba a la presidencia, al PDG, con el acuerdo que se hizo... Ah, ya está, he hecho el acuerdo, ya está. No, 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 con el acuerdo que se hizo entre Demócratas y el Partido Comunista, al PDG se le cambió la presidencia por una primera vicepresidencia. Eso es, por ejemplo, lo que ofrece el gobierno, mantener la primera vicepresidencia para este periodo y la presidencia en el siguiente, que sería el periodo, que sería el quinto. Ahí tenemos los futuros vicepresidentes, eso nos ofrecieron, tenemos la confirmación, Álvaro Elizalde.